Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Ramos y Sitch Y hoy tenemos la guía de Grimm, el último operador de la temporada de Operation Brutal Swarm Como veis es un personaje en ataque y es un velocidad de 3 y salud de 1, es decir un personaje rápido Es atacante y gracias a su habilidad, que prácticamente es un cazaroamer, llamada lanzador Colmena K1 Dice, lanzador que dispara una cápsula con un enjambre de microbot El enjambre da a conocer la posición de oponentes que lo atraviesan durante un tiempo limitado Pese a lo que puede opinar la gente, no, no es un personaje para cortar rotaciones Pero el hecho de que su tiempo, en este caso de estas abejas, dura muy poco, de apenas unos 8 segundos como muchos En este caso cuando tú lo lanzas, vale, así que pues no es demasiado bueno para cortar rotaciones Su función es más bien la de, como si fuera un Jackal, un Leon, una mezcla de Alevi, todo esto junto, vale Porque en este caso es justamente para eso, para sacar a gente de ciertas posiciones o en su defecto para cazar a Romers Ya que en este caso tiene 5 lanzadores Colmena K1 Vamos a ver primero su armamento, luego iremos a ver un poquito todo a su habilidad más en detalle Que le hace counter, contra quien es bueno y todas estas cositas Pero antes vamos a su equipamiento Como veis tenemos de principal tanto la 552 Comando como la SGCQB, vale, la escopeta de los franceses Vamos a ver que miras tenemos en este caso en ataque Como veis estas son las que tenemos con esta Comando No tenemos ninguna mira que sea más allá del 1.0 La 1.5, 2.0, no la tenemos la verdad Tenemos tanto silenciadores, tenemos compensadores, reductores, tenemos absolutamente todo esto Recordad que actualmente el silenciador pues ya no te reduce el daño de las armas, vale Así que esto tenedlo muy en cuenta El tema de empuñadura, tenemos actualmente tanto empuñadura vertical como empuñadura en ángulo Y por cierto, el tema del láser no es nunca recomendado por el hecho de que te detecta más que otra cosa, vale Por cierto, ¿cuál es el cañón que recomiendo? Actualmente hay una diferencia bastante notoria entre consola y PC Para PC yo recomiendo el tema del reductor de fuego nazo porque es bastante más fácil controlar tal y cual Y oye, apenas tiene retroceso este arma Igualmente comentadme en los comentarios cuál para vosotros es el mejor cañón para ponerle a la Comando Vale, de escopeta en este caso la CQB Gente, aquí sí que recomiendo en este caso el tema del láser porque con las escopetas, con pistolas Sí que se suele disparar más desde cadera, vale Pero bueno, como veis de secundaria tenemos la P229 En este caso esta arma de cinto bastante buena, bastante precisa Y bueno, no nos queda otra El tema de su configuración es siempre freno boca y en este caso el láser Aunque en consola igual le podríais meter el desinecedor en lugar de freno boca ¿Por qué? Porque el retroceso es apenas notorio, vale Como ya el retroceso, o mejor dicho, el daño ya no se le quita Pues oye, tenemos una pistola silenciada con 51 de daño que la verdad es que es una maravilla ¿Vale? Como veis, oye, mírate en este caso como queda aquí Bof Este color de accesorios ahí en Ártico, bien bonitico Impresionante Y por último gente, tenemos los dispositivos Que tenemos tanto Cargas Demolición como Claymore Según como juguemos a este personaje vamos a tenerlo de una cosa u otra Que por cierto, es un personaje entry fragger, o eso se supone, ¿vale? También te digo que me sirve más como un personaje support Pero bueno, es un support agresivo, ¿vale? Gracias a esa velocidad que se le da por el 3 puntos de velocidad Pues tenemos un personaje que, oye, si podemos tener Cargas Demolición, perfecto Si podemos tener Claymore para descubrir la guardia, también está muy bien, ¿vale? Pero bueno, en principio lo suyo es utilizarlo con Cargas Demolición Este equipamiento tal cual Y en fin, amigos, vamos ahora sí que sí a ver toda su habilidad en detalle Por cierto, esta habilidad te quita vida Como tal, la habilidad en sí no te quita vida Estas abejas no hacen daño Lo único que hacen es, como tal, darle información Pero si te meten con ese lanzador justamente en cualquier lado Pues te quitan 5 de vida, ¿vale? Si te pegan de forma de impacto directo Te quitan 5 de vida Pero como tal, estas abejas no hacen daño Son más que nada para información Y ahora bien, la pregunta del siglo ¿Cuánto tiempo te quedas espoteado de forma defensora Cuando te entras o te tiran esto justamente encima? Pues bien, puede llegar a durar hasta 18 segundos, ¿vale? Pero esto obviamente tiene el truco ¿El por qué? Va a saber justamente ahora de fondo Que en el momento que se tiran este lanzador Tarda 2 segundos en activarse Eso es siempre, ¿vale? Siempre va a tardar 2 segundos en activarse Cada lanzador K1 Y ahora aquí vamos a dividirlo en dos partes Una va a ser si el defensor se queda quieto Dentro de ese radio de esas abejas Y el segundo, en este caso El segundo ejemplo va a ser Si el defensor entra en ese radio de las abejas Pero luego se sale Si vamos al ejemplo donde el defensor está Todo el rato dentro de ese alcance de esas abejas Dentro de ese radio de esas abejas El defecto va a durar un total de 18 segundos Y os explico el por qué Van a ser Desde que lo lanzas Tarda 2 segundos en activarse Solamente no lo contamos Luego va a estar totalmente detectado Ese defensor durante 8 segundos Por cierto, esto afecta a todos los defensores Que estén en ese radio No solamente va a detectar a uno Que si hay 4, 5, 800 personas 800 defensores dentro de ese radio De esas abejas Va a detectar a todos constantemente Pero bueno, como íbamos Va a detectar durante 8 segundos De forma constante, ¿vale? Como si tuvieras ese wallhack Ese marcador constante Y después de que pasen esos 8 segundos Te va a detectar 3 veces más Cada cierto tiempo ¿Cada cuánto? Nada más quitarse esos 8 segundos De constante escaneo Al segundo Después de pasarte Va a detectar una vez A los 3 segundos Después de esa primera vez Va a detectarte otra vez Y a los 6 segundos Después de haberte escaneado Esa segunda vez Va a volverte a escanear Por última vez, ¿vale? De hecho, de forma defensora Lo tendréis abajo a la izquierda ¿Vale? Bueno, estaréis viendo justamente ahora Como es tal y cual La verdad es que, oye Como te escanea alguien Y te quedas dentro de este radio Prácticamente si te puede pusear Estarás muerto ¿Vale? Ahora bien ¿Qué pasaría si En lugar de, como he dicho Había dos ejemplos El primero en el que te quedas dentro Y el segundo en el que simplemente Pues te toca un poco las abejas Y tal Pues bien, lo que van a hacer las abejas Es que te van a seguir ¿Vale? Porque es así Imagínate que tú ahora mismo Oye, estás en una posición Te tiran estas abejas Y por suerte te puedes escapar Aunque te han escaneado Pues bien Las abejas te van a seguir Durante un total De unos 10 segundos Y lo que va a ocurrir Es justamente esto ¿Vale? Mientras que te sigan las abejas Vamos a tener de nuevo este conteo Al segundo de tú salirte De ese radio de las abejas Te va a detectar una vez A los 3 segundos Desde el primer escaneo Te va a detectar otra vez Y a los 6 segundos Desde el segundo escaneo Te va a detectar una última vez ¿Vale? Ahora bien, caramelo ¿A qué superficie se puede tirar esto? Prácticamente a cualquiera ¿Vale? Tanto si lo tiramos en el suelo A los 2 segundos Esto va a llenar todo De este radio Que en total el radio Es de unos 2 metros más o menos ¿Vale? 2 metros así más o menos de radio Si lo tiramos justamente al techo Lo que va a pasar Que justamente eso Se cae justamente abajo ¿Y qué ocurre si lo tiramos Justamente a una pared? Pues bien, vamos a ver Que justamente Tras 2 segunditos Más de lo mismo ¿Vale? Van a ser, como veis Unos 2 metros de radio ¿Vale? Tenemos un total de 5 Y por cierto ¿Cada cuánto se puede lanzar Este lanzador? Pues bien Como tal Este lanzador no tiene recargas Es decir No tienes que recargar Entre tiro y tiro Sin embargo Se lanza cada 2 segundos y medio ¿Vale? Esto ya lo timeáis Como quieras Si le buscáis la manera De vosotros recordarlo ¿Vale? Que si 1, 2, 3, 4, 5 No sé, no sé cuánto Como se los queráis ¿Vale? Pero bueno Son cada 2, 5 segundos ¿Vale? Vais a verlo Voy a disparar a tope Por cierto Otra cosa que quiero decir Bueno, ahora lo comento Venga Voy a esperar a que justo Esté en 0 Vale Aquí tiene que tardar 2 segundos como tal ¿Vale? Aquí cada 2, 5 segundos Como veis Se dispara ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando Nosotros lanzamos esta habilidad Este lanzador K1 Y no hay ningún defensor Que lo detecte? Pues como ya he comentado Esto no es para cortar rotaciones Sino más bien Para sacar a gente De ciertos sitios ¡Eh, tú! Si, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Con escaneo tal y cual Lo que ocurre Es que va a tardar Esos 8 segundos Y una vez que ocurren O pasan estos 8 segundos Como veis Las abejas desaparecen Lo tiramos Tardará 2 segundos En activarse Tardaría ahora Unos 8 segundos En hacer Pues esta Esta ronda De escaneo como tal ¿Vale? Después de esos 8 segundos Como veis Desaparecería ¿Vale? Así que por eso he comentado Que esto no es para cortar rotaciones Porque lo dicho Tú puedes tirar esto Para cortar una rotación Pero a los 10 segundos Desde que tú lo has lanzado 2 segundos para activarse Más 8 De tiempo de acción como tal Luego desaparece ¿Cuáles son los counters Que tenemos actualmente Con Green? Pues bien Wamai lo que hace Como ya sabéis Es atrapar el dispositivo Luego una vez que explota Cae de normalidad ¿Vale? Así que ese sería su counter Pero realmente No afecta demasiado Lo que hace es atraparlo Y luego soltarlo ¿Vale? Jaeger lo que hace En este caso Su ADS Es que lo destruye por completo Igual que si fuera una granada Como tal Luego tendríamos a mute Que como estáis viendo Justamente de fondo Lo que hace es inhibirlo ¿Vale? Una vez que hemos tirado Ese lanzador K1 como tal Si lo hemos lanzado Muy cerca de un mute O mejor dicho Dentro de su radio de acción Lo que hará mute es inhibirlo Ahora bien ¿Qué ocurre si destruimos ese mute? Que digamos Nuestro lanzador K1 O esas abejas Se activan como tal ¿Vale? Eso está bastante bien Otro counter Es en este caso Las puertas surias de Aruni ¿Vale? Es decir Es una puerta normal corriente Que tú al lanzarla Pues si tú lanzas En este caso Las abejas a través De esa pared A ventana Bueno a través de esas puertas De suria como tal De Aruni Lo que va a hacer Es que se destruye Este lanzador K1 Otro counter Que estuve investigando Es el tema de los explosivos Si tú por ejemplo Justamente cuando lanzas esto Justamente tiras una granada 11.4 Cualquier cosa explosiva A esta digamos A esta cápsula de las abejas En estos dos segundos Que tarda en armarse Si le lanzamos Esta granada Como ya he comentado Se destruye ¿Vale? En este caso hice la prueba Con una carga de demolición ¿Vale? Justamente por la parte En la que más explota Que es justamente La parte de dentro Si yo tiro este lanzador K1 Y antes de que se active Porque ya sabes Que en el momento Que se activa Es indestructible ¿Vale? En el momento Que se activa Estas abejas Es decir En el momento Que salen de sus cápsulas Estas abejas No se pueden parar De ninguna manera En este aspecto A no ser Que como ya he dicho En el anterior caso Que la persona Que sea detectada Se meta dentro de un mute ¿Vale? Porque lo que hace mute Es inhibir todo eso El tema de electricidad También la afecta Es decir Si tú tiras este lanzador K1 A una pared Que está electrificada Ya sea con bandito O con caíd Este lanzador Esta cápsula Se destruirá Es decir Para que vosotros lo sepáis Este lanzador K1 Me han dicho Esta cápsula ¿Vale? En el momento Que se está armando Puede ser destruida Tanto a explosivos Como en el tema de electricidad Puede ser inhibida Puede ser parada Por ADS de Jager Pero no puede ser destruida Ni a disparos Ni a golpes cuerpo a cuerpo Cuando justamente En esos dos segundos Que se está armando Una vez que se arma Ya es imposible parar A esas abejas Exceptuando Como ya he comentado Si te siguen las abejas Y te metes Dentro del alcance de un mute Entonces lo que hace el mute De desinhibir esas abejas Y las abejas se desploman Bien mi gente Una vez que ya os he comentado Todo, absolutamente todo En este caso de Green Acabar diciendo Que si es un personaje Muy agresivo Es un personaje en ataque Un atacante muy agresivo Y sirve justamente para eso ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba ¿Vale? Un pequeño ejemplo De como sería todo esto Bien, ahora que estamos atacando La zona de taquillas arriba Bueno, en la segunda posición De frontera ¿Vale? Tenemos que plantar tal y cual Por aquí Pues bien, lo que podemos hacer nosotros Como ya sabéis Todo esto se pone en cualquier superficie ¿Vale? Luego lo que hace es bajar No sabemos actualmente Si allí hay alguien ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tirar Justamente esto por aquí ¿Vale? Para que cuando caiga Como veis Todo lo que esté por aquí Se ha detectado ¿Vale? Así saber si hay alguien ahí Porque a diferencia de Leon No hace falta que se mueva En el momento en que esto detecta Cualquier persona defensora Dentro de su radio Lo va a detectar Por lo tanto Tiramos una ahí Para verificar si hay alguien Si no detecta nadie allí O una de dos O una de nadie O es que ha habido un mute Y lo ha inhibido ¿Vale? Igualmente El primero sería justamente por allí El segundo sería justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Ya sea por ejemplo Tirarlo justamente a esta posición ¿Vale? Porque lo que hacemos Tirando justamente a esta posición Es que al volar ¿Vale? Te va a ir tratando la gente Que empiece justamente por aquí Como la gente que venga por aquí Que no quiere tirarlo ahí Lo tiras un poco más para atrás ¿Vale? En este caso lo tiras un poco más para atrás ¿Vale? Para que quede justamente en ese techo Pero bueno El siguiente Lo podemos tirar justamente En esta posición de aquí Para que justamente Cuando se despliegue Todo esto esté inhibido O esté digamos detectado En el momento que hagamos esto Ya podríamos entrar nosotros justamente Aquí para plantar ¿Vale? Haríamos aquí justamente el plante ¿Por qué? Porque esto tiene que ser súper rápido ¿Vale? Porque como ya he dicho Tarda un total de 8 segundos Bueno Entre que se activa Que son 2 Y luego el tiempo de acción Que son otros 8 Pues tenemos esos 8 segundos Para intentar plantar ¿Vale? Como ya he dicho gente Es un atacante agresivo Muy rápido Por lo que aparte Para intentar hacer esto Para intentar plantar Y obviamente cortar estas rotaciones Pero obviamente no son cortar rotaciones Sino evitar que alguien nos venga Mientras estemos plantando También está hecho para sacar a gente De sus posiciones ¿Vale? Es decir Nosotros imaginamos que estamos justamente Intentando atacar toda esta posición Intentamos o creemos Que aquí puede haber alguien Por lo que lo que hacemos es Meter esta vaina por aquí En el momento que se activa Justamente empezamos a pusear Si ya hay que empezamos a disparar Y etc ¿Vale? Está hecho literalmente Para sacar a la gente De su ratonera ¿Vale? Es así de sencillo Y en fin Y en fin mi gente Si hay mucho más que decir Y agradecería obviamente Que dierais un buen like arriba Por supuesto Si no estabas suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Y amigos Ya sabéis que si queréis Que traiga unas próximas guías De cualquier personaje Estoy rehaciendo ahora mismo Todas las guías De todos los operadores Por lo que amigos Es vuestro momento De decir Caramelo Me gustaría que hicieras Esta guía De este operador Porque hace mucho tiempo Que hiciste esta guía Y ya ha cambiado bastante O es necesaria una actualización Así que amigos Ya sabéis Un buen like arriba por favor Estos likesitos arriba Si podemos llegar a ese reto De 4.000 likes Que oye No es mucho Pero últimamente Como están las cosas Es algo bastante más complicado Si que es cierto Pero bueno amigos Lo he dicho Espero que os haya gustado mucho En este caso El tema de Grimp Que os haya servido Toda esta explicación Toda esta guía Para que vosotros sepáis Para qué sirve este personaje Porque como habéis visto Personalmente Me parece un personaje Bastante útil Y ahora yo creo ¿No? Gente Este tipo de personajes Así tan agresivos Tan rápidos Porque oye Poco se habla De que es el primer operador Desde hace muchísimo tiempo Que tiene una escopeta Siendo velocidad de 3 Es decir Siendo un personaje Muy rápido con escopeta Por lo que si Esta persona también Se puede utilizar Para rusear Lo malo Como ya habéis visto En este caso Que tarda bastante En activarse solidad Y en disparar Entre uno u otro Pero si perfectamente Se podría utilizar Para estar ruseando Con este personaje ¿Vale? Lo malo Que bueno No deja de ser Como un Amaru En este aspecto ¿Vale? Tú puedes estar ruseando Con Amaru Y te puede salir bien Y te puede salir mal Más de lo mismo aquí ¿Vale? En este caso Como ya habéis visto Esto es más bien Para despejar zonas Para cazar romers Como podría ser Como un yacal Tal y cual Pero bueno mi gente Espero que os haya encantado Este videito No olvidéis Como ya he dicho Dar ese like arriba Y en fin Espero que os haya gustado Si ese ha sido Un buen like Y suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias a todos mi gente Un placer Adiós No Me mato por baños Por baños Voy a cocinar Entonces Hostia Voy Lo detrás No me acuerdo Se ha pirado Mira a Juca Lo tengo No lo veo aquí Me he comido No me he comido No me he comido Vale bien En el cuartito de armería Creo que tengo Unas caleras Voy contigo Chica Vamos un segundillo Estoy contigo Vale No hay Moldi está a mitad de vida Más o menos Te puedo atonear Vale Sight Tenemos trampilla abierta Hay una baja La otra trampilla Una baja trampilla Vale Se puede mover ¿Cómo? No tengo granadas Claro En esa habitación No debería haber nadie No hay rotación Vente por acá Vente por acá Podéis entrar por aquí Vente Vente Vale Hay presión por la puerta Un momento Hay presión Chica Pega un palatiro por la puerta Buena Aguanta 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 Un segundo Vino uno por detrás Vale Tengo solo uno inside Vale ¿El último afuera? Vale ¿El último afuera? Vale Tanto Aguantame por aquí No tengo trampa ¿Vale? Vale Vale Me escondo a espera Vale Me la pegó Vale Voy a aguantar por aquí Como la rata Aguanta como la rata Tienes un dron Por si quieres tirarlo No, a tiempo A ver si Buena Es que si tiraba el dron Ya sabía más o menos Donde iba a estar yo No quería No quería que dijera nada Muy buena rondita Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo